Seguimos en la tarde de QTV, señoras y señores, a ver. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, bien. ¿Puedes estar con ustedes? Tremendo, ¿no? Sí. No, te pregunto, Ojo, que soy el DJ justamente de Europa. ¿Está bien ese tema? De ellos, está bien. Tremendo, ¿no? Qué musicalizador que tenemos aquí en QTV. Es un capo. Gustavo Werning, Gustavo Fernández, fuerte de aplauso, señoras y señores. Para la gente de Europa Teatro. Sí. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por habernos invitado, Quique. También a Ivana, que siempre nos tienen en cuenta. Felices ya acá sábado, acá un poco con las atrugas. Abajo lo que fue. Sí, las ojeras. Impresionante lo que fue la noche de Europa Teatro, lo que fue el viernes de apertura. Pará, te corto ahí antes. Le explicamos a la gente qué es Europa. Y mira, Europa Teatro es una discoteca nueva que viene con concepto europeo. Nace en uno de mis tantos viajes a Europa que, como siempre, todos los años voy. Quedé enamorado. Entonces decidí. Qué fanfarrón que es, ¿no? Un poco, un poquito. Un poquito. Bueno, él es de Europa, ¿no? Él es española. Así que. Ahí te conocí a vos. Ahí nos conocímos. Conocí al amor. Nos conozco hace muchos, muchísimos años. Claro. Habido conmigo mucho tiempo y ha trabajado conmigo también. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Gustavo es una de las relaciones públicas en Baleares, ¿no? En Palma de Mallorca. Ah, la pasas horrible. Muy mal, siempre. Se vino a dar un apoyo acá, un envión a lo que es Europa Teatro. Europa Teatro es, bueno, el nombre Europa nace de los viajes que hice. Una vez estuve en plan mochilero cuatro años y anduve por casi once países y me encantó lo que es la fiesta europea en sí. Es lo que más o menos mostramos anoche, es lo que fue la apertura, ¿no? Y teatro es una palabra catalán, o sea, en España, en Barcelona, que los clubes nocturnos ya es como que cambian, ya no es más boliche, club, discoteca, entonces ponen teatro porque hacen un poco más de teatro, presentaciones. Bien temático. Bien temático, teatralizan y hacen shows así, como lo que, bueno, nosotros tuvimos anoche la apertura con las chicas estas que hacen la parte todo asiática que hicimos. Y hoy continúa, hoy sábado continúa y tiene que ser el reventón, ¿no? Y hoy sí, tenemos desde Córdoba, van a tocar en dúo las G-Tex, que bueno, que acá de paso muestra un poco el afiche. Ah, ahí están las chicas. ¿Ellas son? Sí, son las chicas ahí. Buenísimo, entonces. Las G-Tex. ¿DJ cordobesas? Sí, tocan en dúo las chicas, un poco de Ander, Tech House, son un éxito, la verdad, para mí lo mejor que tiene Argentina en dúo de mujeres, ¿no? Buenísimo. Y una opción diferente entonces para Santiago del Estero, para la noche de Santiago del Estero, que está un poco como saturadita de mucho igual. Está bueno, hay una opción, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Europa Teatro lo encontrás en la Avenida Guille y la Madrid. Perfecto. El eslogan es la evolución y transformación. Quería dejar en claro un poco por qué el eslogan también. Te cuento que cuando ingresamos nosotros a lo que era la infraestructura de Europa Teatro hoy nos encontramos con un ambiente totalmente robusto, bien apagado, todo viejo, ¿no? Y bueno, que tuviste la suerte de conocer. Tú y a ver qué onda. Sí, y bueno, lo volteamos de pie a techo. O sea, está todo totalmente remodelado y bueno, el despliegue electrónico y la tecnología que incorporamos en Europa Teatro hace a la discoteca aquí en Santiago la mejor de todas y la mejor equipada, ¿no? O sea, eso está muy bueno. Bueno, gente con experiencia detrás de esta idea, me gusta, me parece copada. Vamos a ver qué pasa esta noche. Esta noche lo vamos a visitar con las cámaras de QTV. Acá te traje, traje, traje invitaciones para todo el equipo acá, sí. Ah, sí, buenísimo. Así que ya les dejo. Nos vamos todos a Europa esta noche a disfrutar. Y vos también, si querés formar parte de la comunidad de Europa Teatro, ingresame a su fanpage. Pone me gusta y listo. Ya estás formando parte y vas enterando cómo vienen las noches. Te cuento, Quique, lo del pasaporte universitario, que es lo que la impulsamos. No sé, acá muestro. Ahí, esa cámara. Esa cámara. Y de este lado, Europa y el pasaporte. Perfecto. ¿Esto que me da acceso a qué como universitario? El pasaporte, este buscamos el beneficio para todos los chicos, viste, estudiantes que quieren divertirse y tener espacio en la noche, el pasaporte viene con un grupo de beneficios. 30 negocios adheridos a nuestra empresa con un descuento del 30%. Y todas tus noches gratis, viernes y sábado, hasta las 3 de la mañana, el ingreso es totalmente gratis. Y en barras tenés descuentos 2x1, bebidas toda la noche al 50%. Teniendo el pasaporte, podés pedir que te anoten para la lista del cumpleaños. Entonces, entrega gratis para todos tus invitados, más toda la noche con su misión al costo. O sea, viene cargado de beneficio lo que es el pasaporte. Está buenísimo. No lo tengo ahora, pero está el VIP también y el pasaporte para los abogados. Ahí vamos a tener diferentes. Hay diferentes, sí. Y hay buenos sectores. Hay pasaporte para conductores de televisión también. Y claro, hay pasaporte para camarógrafos. Hay pasaporte para director de... Para todo el mundo pasaporte. Para todo el mundo pasaporte de Europa Teatro, así que le decía la mejor de la suerte. Todo el éxito, muchachos. Y gracias a los dos Gustavos por venir esta tarde a QTB a contarle a la gente de qué se va a tratar esto. Gracias a vos y a toda tu audiencia que te sigue. Y gracias de nuevo. Feliz por que te estaba contando a él que hace mucho que están en pie con QTB. Y cada año lo veo mejor en el estudio. Gracias, hermano. Lo sigo y la verdad que hacen falta programas en la tele de este tipo para... Igualmente la diversidad de la noche. Así que ahí nos vamos a estar apoyando como siempre. Gracias, chicos. Nos vemos esta noche ahí en Europa. Achu, ¿con qué seguimos? Ah, con el Negro Álvarez. Nos vamos al Teatro 25 de Mayo hablando de Noches Divertidas. Nos encontramos con el Negro Álvarez más picante que nunca. Estuvo dando un show de gala realmente en el teatro. Muy bueno, muy gracioso. Y aquí lo compartimos aunque sea un poquito al Negro Álvarez. Y a sus acompañantes. ¡Sin gringo! ¡Sin gringo! ¡Basta! ¡Basta! Señora, la estoy viendo acá en la primera fila. Tan bonita que parecía con el peinadito ese. Que es la peor de toda. Este es teatro, no es fútbol, señores. No, no. Estamos en el camarín del Negro Álvarez donde te has tocado aquí en este Teatro 25 de Mayo. Hoy preparar aquí. Sí, en este hermoso teatro el 25 de Mayo que ya he venido muchísimas veces y el público de Santiago, que es un público fantástico porque es un público de mucho humor y agarra todo. La pavada más grande la agarran y eso me gusta, se me pasa el espectáculo rapidísimo y ya cuando me di cuenta ya estaba despidiendo. Hoy acompañado por dos hermosas mujeres muy talentosas y un grupo también de dilachentos cordobeses que han venido a ponerle música a este escenario. Dos, aparte de muy linda Chichí, Andrea López Cota que se canta todo y muy buena actriz también y Betina Capetillo, bailarina y también excelente actriz. Y los cuatro hilachentos del trópico que hace 15 años que andan conmigo escupidos de pie en todo el país. Ahora me imagino que también ensayando para lo que te va a tocar en el bailando, preparándote un poco o no? O sea, lo vamos a tomar tranquilo. Ya he ido a una ortopedia, me he comprado una cadera portátil con un par de rodillas para que Dios me ayude. Pero bueno, le vas a meter humor también a la hora de bailar, me imagino. Y yo creo que me han buscado por el humor, no creo que por el baile y por la previa. Y aparte en el baile yo hablé con el coach o coreógrafo, le digo, lo hagamos. Ya para bailar está la chica, Melina, que es excelente y yo para hacer estupideces. No es la primera vez que nos encontramos con el Negro Álvarez en QTV y por supuesto te recomendamos. La próxima vez no te lo pierdas. Si escuchas Negro Álvarez en Santiago del Estero, anda a verlo porque te vas a morir. Dices, muy buen show y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. El interés nuestro es que la gente lo pase bien y nos rompemos en el escenario para que la gente se ría en estos momentos en que hace mucha falta. Hacen picantísimo el show y por supuesto te deseamos lo mejor para el baile. Gracias Quique y gracias Santiago del Estero. ¿Cómo le conoce cuando hay gallito ciega? Paga 200 pesos y entra cualquiera a la puta. Como igual a la plata. Por eso la odio cuando es ajena. La plata es lo fundamental, la salud va y viene. Pa' vale rico y sano, que pobre y un permo. Pensaba que era buena policía, dice comisario, me acabé de violar un empleo público. ¿Cómo se dio cuenta que era empleado público y porque tuve que hacer todo yo, comisario? No, me están cargando, están preocupadas por el maquillaje. Miren estas bellezas que vienen a acompañar. No vale, no vale. A cara lavada, impresionante, ¿no? Tampoco cara lavada, pero yo nunca me saco el rouge, jamás. Y en esta oportunidad me lo saqué y bueno, esto es lo que hay gente así. Demasiado lo que hay. Además, mira, ustedes dos así divinas, el teatro 25 de mayo, que imagen espectacular. Hermoso el teatro, les saqué 50 millones de fotos yo posando en todos lados. Hoy están acompañando al Negro Álvaro, es un show muy lindo, muy divertido. Ustedes también se las ve muy divertidas, ¿no? Con un capo cómico. Sí, claro. Aparte, nada, muy segura, porque digamos, el Negro, ¿viste? Es marca registrada, garantida, risa garantida. Nosotras venimos a cada una a aportar lo suyo. Para mí es un placer, es un placer visitar cada provincia, volver a pisar estos teatros. Este teatro tiene muchas anécdotas en temporadas o en otras giras anteriores. Así que es movilizar recuerdos y, bueno, vivenciar nuevas cosas que siempre están buenísimas con un público que va cambiando y ofreciendo otras cosas. Así que muy contenta. Y en tu caso acompañada por una gran banda. No, no puedo pedir más que los músicos que tengo. No puedo pedir más que el Negro, que es un gran maestro de esto, del humor, de lo que es el teatro. Para mí, yo estoy allá arriba, mira, no lo puedo creer, porque bueno, ella por ahí tiene más experiencia claramente que yo. Yo recién arrancó con todo esto hace muy pocos años y, nada, aprendiendo al lado de él y los músicos que tiene que... Y la Chentos del Trópico, que son unos genios. Pero la parte en la que hago El Día que Me Quieras y el otro tema, que son dos boleros, bueno, un tango y un bolero, son momentos que vos decís, el silencio es... no se puede pagar con nada de eso. Se ve que la han pasado bien en Santiago del Estero y esa es la intención de todos los santiueños, cada vez que vienen artistas que la pasen bien. Entonces, tarea cumplida. ¿Ustedes la pasaron bien? Estamos muy bien, nos morimos, Risa, la verdad, muy bueno el show. Volver, entonces, ya volveremos, seguramente. Muy linda la parte donde te sacan la ropa también, o sea, se lo ha disfrutado en diferentes formas al show. Está bien, está bien, cada una, por lo suyo, mi parte de que me sacan la ropa es genial, ya lo entendimos. Un besito para todos, no, los quiero, me encanta este pueblo maravilloso, queremos volverlos a ver prontamente y lo mejoró un gran año. Vamos a volver a esta gran ciudad que es Santiago del Estero. Muchos besos a todos y gracias, por la buena. ¿Tenemos algo de bailando? Eugenio, vos viste con lo que baila la milonga, olvídate. Ponele, vamos a ver cómo... No, pero igual... No, pero la patita, viste ahí en... Pero me parece que él pregunta por lo que viene después, por él pensando. Yo le tengo toda la fe, toda la fe, olvídate. Está bailando como cinco horas por día, no sabe lo que baila. Realmente es muy gracioso el negro Álvaro, muy buen show en el Teatro 25 de Mayo. Buena cantidad de gente. Fuiste bien acompañado. Bueno, fui con mis hijos, aproveché la ocasión para que... Vestidos los tres, parecía que se habían puesto de acuerdo para salir uniformados. Salimos así de negro, no conocían mucho de qué se trataba el negro Álvarez, se llevaron una grata sorpresa porque se mataron de risa. Lo que pasa es que hay una diferencia de generación importante. Pero, en fin, muy bien acompañado, además, el señor negro Álvarez por, déjame que chusme, aquí lo tengo anotado, Andrea López Costa y Betina Capetillo, bueno, que conocemos a Betina, que ha participado de diferentes programas y obras de teatro. Pero, en fin, muy lindo show, muy buen show. Lindo. Clicqué, ve los programas repetidos, ve lo que tenemos para sortear y demás. Así que, creas a la gente que cada vez va siendo más numerosa en nuestra comunidad. Y hablando de sortear y todo, ahora en TIC te damos miles de razones para estar al día, ¿sabés por qué? Mirá. Ahora, en TIC, te damos miles de razones para estar al día. Porque el 18 de julio llega el sorteo más esperado. Un primer premio de 60.000 pesos. Más 25.000 pesos si sos un cliente adherido al débito automático. Más 20.000 pesos si el débito es con tarjeta SOL. Un segundo premio de 25.000 pesos. Más 10.000 pesos si estás adherido al débito. Y un tercer y cuarto premio de 10.000 pesos. Más 5.000 si estás adherido al débito. Nosotros ponemos chances por vos todos los meses. Y si querés más, recortá los cupones que salen en los diarios. No te olvides. No te olvides. Ponete al día y ganá. En TIC damos todo. Además, todos los días, 15 de cada mes, hasta julio, participar del sorteo de un LED de 32 pulgadas. Más 2.000 pesos si estás adherido al débito automático. Y si ese débito automático es de tarjeta SOL, 2.000 pesos más. Como segundo premio en cada uno de los sorteos, un mini componente. Increíble. No te lo pierdas. Ponete al día y participás. El próximo sorteo es ahora, el 15 de mayo. Así que a festejarlo junto el ganador con el querido cumpleaños. Antes que lo digas. El 15 de mayo, ¿qué pasó? Ah, cumpleaños, cumpleaños. Bueno, ya empiecen a ver qué me van a regalar, muchachos. Nos vamos poniendo de pie porque estamos llegando al final de parada. No, en serio, en serio. Pará, pará, pará. Estoy hablando en serio, de verdad. Pónganse a ver. He dejado listas de regalos ahí en diferentes lugares. Así que pueden ir y elegir. No me vengan con abrazos, te quiero mucho, tarjetas virtuales. Pero el mío estaba bueno, el del año pasado. Bueno, lamentablemente te tocó el globo de seguir participando. Pero bueno, quién sabe. Una porquería a tus regalos. Quiero cinturones, puede ser cinturones, perfumes, zapatillas. O sea, ustedes vean. Vean. Bueno, llegamos al final. 50 sombras de Grace. Este, ah, qué mal, 25 años ya, increíble. No puedo creer, no puedo creer. Bueno, 25 años de qué, de la tele. Nos vemos la semana que viene con más QTV. Espero que lo hayan disfrutado. Y por supuesto, también nos vemos en la noche de Santiago del Estero. Buen fin de semana. A todos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.